¡Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a este reto por el monumento! Se está haciendo de noche, y ya le he dicho a Sphinx, tan pronto entres al mundo, por Dios, ponte a grabar, porque van a empezar a salir fantasmas por todas partes, probablemente. Y no me gustaría nada que me pillen sin haberle dado a grabar, básicamente. Sería todo un reto, sería todo un reto darle a grabar mientras me atacan. En fin, vamos a ir de vuelta a casita, que quiero preparar algunas cosas y ir a ver si consigo el corazón del mar. He estado hablando con Sphinx, y la verdad es que he conseguido son sacarle bastante cosa, ¿eh? He conseguido son sacarle bastante cosa. ¿De fantasmas? O ni tan mal. Igual que hace unos cuantos esqueletos, por eso de las flechas. En fin, vamos a dejar el caballete por aquí, que no sea todo el cantazo. Si está por aquí abajo será más difícil que lo vea. Y vamos a por algún malo. Lo dicho, uno de mis planes ahora es irme a buscar el corazón del mar. Es algo que puede ser complicado de conseguir. Sobre todo si Sphinx se pone a gomear los tesoros y eso. Aunque también pueden salir de las... Uy, este tío lleva un arco encantado. Cuidado. Pueden salir también de las estructuras estas de los drones, ¿no? Sí, quiero recordar algo de eso. Quizás, de hecho, salgan solo ahí. Yo qué sé. Nunca he hecho un canalizador. ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! Espérate. Había un creeper extra que no había visto. ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¿Le ha disparado un esqueleto o cómo funciona esto? Y va a haberle disparado un esqueleto, si no, no me explico. ¿No hay creepers ninja por aquí? Parece que no. Es que me quiero hacer una barca. Por cierto, heme estado hablando también con Sphinx otro tema. Y es que no hemos puesto ningún ojete en el portal Allen. Vamos a hacerlo que solamente van falta tres ojos. Ahora mismo hacen falta todos, pero la próxima vez que vaya a dejar cosas en el monumento, pues me pondré con el creativo unos cuantos y los colocaré ya en el portal. Más que nada porque si hay que conseguir todos los ojetes, media serie va a ser matar a Endermans. Y tampoco queremos eso, ¿no? ¡Uy, wow! ¡Los he explodido! ¡Venga, compañero! ¡Súbete ahí! Me encanta poder matar a los Endermans de esta forma, ¿eh? De serio. ¡Ajá! Oye, pues visto que no aparecen fantasmas, vamos a hacer una cosilla. Vamos a llevarnos un momento a casa. A ver si puedo... Uf, debería matar algún esqueleto o algún tipo más para poder encantar. A ver, la idea es encantarme un poquito más, quizás conseguir la espada de afilados tres. Estaba cerca de poder conseguirla. Y nos vamos a ir a eso, a lo de los Droners. Sphinx me ha dejado caer que está haciendo eso ahora mismo, así que seguramente tengamos un combate o haya riesgo de uno. Así que vamos a andarnos con cuidadete. ¡Ay, Dios! En realidad estoy medio preocupado. Estoy todo escuchando a ver si oigo un fantasma acercarse o algo. Porque Sphinx me ha dejado caer que ya se han contado con fantasmas, pero yo todavía no he visto ninguno. Bueno, el quito ahí. ¿Qué vas, compañero? Vale, siete niveles. Siete niveles, no está mal. ¡Oh, otro Enderman! A ver si este se porta mejor que su primo. Y me da una Ender Pearl. ¡Demonios! ¡Oh, perfecto! Además me ha dado otro arco. Aunque no esté a tope, siempre lo puedo encantar y juntarlo con el que tengo. Vale, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Que quiero que me cunda el episodio. Espero que con siete niveles sea suficiente. Debería ser suficiente, ¿no? También dejaré el pico de diamante. Porque aunque no está encantado y está bastante machacado, no me gustaría que si me mata se lo quede. Suficiente sería que se quedara con todo lo encantado. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? El primero que consiga matar al otro. Si el otro lleva algo encantado... Cuidadito. Cuidadito, cuidadito. Vale, filo tres. ¿Qué me saldría con el arco? Un Power 1. Pues lo vamos a hacer, ¿eh? Pues lo vamos a hacer a la de ya. Ya lo juntaremos. Diecisiete flechas. Ni tan mal. Ni tan mal. A ver, el pico por aquí. La Underperge también. Bien. El plan sería irme hasta allí otra vez. Pero ir con un pico de hierro. Que total, para cualquier cosa que necesite, salvo la obsidiana, pues me vale. Fuera, Tulipán. De hecho, tampoco necesito la Dirt. La barca me va a venir bien, porque vamos a ir a surcar un poco los mares. Y también haremos en algún sitio, me imagino, aprovechando, pues, el portal al Nether. No quiero que esté cerca de casa, porque si no me va a localizar súper fácil. Tampoco estaría mal que sacara ya el mechero, ¿verdad? Porque no llegamos a sacarlo en el episodio anterior. Y ya que tengo algo de grava. Estaría guay que en Vanilla estuviese el crafteo ese de cuatro de grava. Te dan un flint. Pierdes grava, en realidad. Pero sin fortuna. ¡Uf! Pues he tenido potra. Hay veces que te pones a quitar grava y grava y grava y no hay forma. Vale, esto por aquí. Añadar azúcar, lápiz... Si a algún vegetal sí que me voy a llevar algo, no vaya a ser que me haga falta. Cubo de lava, por supuestísimo. Si me encuentro con Sphinx puede ser... Casi salvarme la vida un cubo de lava. Aunque no sé, creo que él no me ha encantado, así que en teoría llevo todas las de ganar aquí. En caso de enfrentamiento. Creo que voy a hacer el portal cerca del 0-0. Me da igual que lo use él también. Vale, caballete. Vámonos de aquí. También puede ser importante si la cosa se pone fea en algún momento. Por ahí es. También me lo podría robar. Pero estará tan desesperado como para robarme... ¡Un Enderman! ¡Dos Endermans! ¿Pero qué? Esta es la noche del Enderman. ¡Ajá! Voy a matar a ese tío. Si no me va a trolear. ¿De serio son dos? ¿De serio son dos? ¿Really? Vale, no tengo ninguno por la espalda. Vale. Pues ya llevo dos Ender Pearl. También puede ser bueno para cuando combata con Sphinx tener alguna Ender Pearl en el inventario. Vale. Venga, ven para allá, compañero. Viene una araña. Dame duilo. Por aquí, Creeper. Los Creepers, ¿no estáis invitados a este entierro? ¿Qué hago? ¿Qué se ha dado la fuga? Tú, señor fugado. Maldita sea. Dice que no, que no. Que a mí no me capturas. Y lo malo es que se está haciendo de día y va a empezar con los TPs y a desaparecer. ¡Corre! ¡Chupe! ¡Qué cabrón! Pues no que ha pasado por encima de mí. Bueno, da igual. Venga, un último intento. Un último intento. Es que no le quiero mirar a los ojos. Se puede poner muy trole de asunto. Nah. Otra noche será, compañero Enderman. Ahora, no me gustaría que Sphinx se me escape demasiado y ha tenido tiempo de sobra de darse a la fuga, si quiere. Le soltaba algún troleillo. Muy bien, ¿no? Sí. Le soltaba algún troleillo en plan... Eh, que te he estado viendo, eh. ¿Qué tal por el agua? Cuando realmente sabéis, también como yo, que solo lo hemos visto en el episodio anterior. Porque estaba en el 0-0 y eso. La cosa es que me debería haber quedado para poder seguirle un poco y saber por dónde pernocta el tío. Por dónde tiene su base. Pero como podían aparecer fantasmas... Al final decidí volverme. Una tontería, porque al final no ha salido ninguno. No sé por qué a él le salen de vez en cuando y a mí no me salen nunca, eh. Vale. Mira, podemos dejar el caballo aquí. Más que nada porque lo tiene chungo de narices para darse a la fuga y que después no lo encontremos. Y bueno, vamos a ver qué nos encontramos surcando los mares. Sé que todavía nos falta el Nether. Pero si yo voy encantado y él no, realmente no necesito las pociones todavía, ¿no? Creo que por allí hay una estructura. Eso pues es una montaña subacuática, también podría ser. Tiene estructura allí, pero esa seguro que la ha gomiado. Se ha estado buscando cosas de los ahogados. Allí parece que hay otra. Mora un montón porque... Las corrientes de agua incluso empujan los peces para arriba y para abajo. Seguramente está la gomiado. Hostia, no me puedo mover. Estoy buqueado. Vamos, tú puedes. Muévete. Así me gusta. ¡Ay, Dios! Ha estado aquí, ¿eh? Ha colocado una puerta. Ha estado aquí. Maldito seas. Oye, yo pensaba que las puertas, si las colocabas bajo el agua en la versión 1.13, se quedaban anegadas con agua. Pero se ve que no. A ver, lo bueno de este mapa es que tiene bastante agua. Tiene más tierra que agua, pero muy mal. Tendría que estar la cosa para no encontrar el tema. Para no encontrar un corazón, C.T. Qué importante es fijarse en el horizonte, ¿eh? Te permite saber dónde hay una... ¡Es un templo de guardianes! Buah, no me vayas a acercar ahí ni de coña. Si me meten en el de bufo este de... De picar más lento, tarda bastante en quitarse. Y total, no me voy a meter ahí. Eso es un barco. Buah, está muy a huevo ese barco, ¿eh? Lo habrá visto ya. No es un barco. No, no, no es un barco, ¿no? ¿Qué demonios? Sí que lo es, sí. He dado la vuelta. No sé, por un momento me pareció que era más bien... Una formación natural. ¡Oh! No ha estado aquí. No ha estado aquí. ¡Gumiemos! ¡Uy, Dios! Hay que ir a respirar, pero ya. Puede haber otro, ¿eh? Aquí abajo. ¡Corre! ¡Running! Nah, lo demás me importa bastante poco. ¡Arriba! Vale. Ahora echaremos un vistazo a dónde está el tesoro, porque... No sé si puede haber corazones del mar en los tesoros, pero... ¡Ojo! ¡Ostras! No tengo ni idea de dónde está eso, ¿eh? Pero ni idea, ni idea. A ver, tengo entendido que en los mapas estos... ¡Pero qué mala idea tienen, ¿no? Está en la esquinita. Tengo entendido que en los mapas estos... El circulito se va haciendo más grande a medida que nos vamos acercando a dónde está el tesoro. A ver, tiene que estar por la costa. Y a juzgar por el mapa... Parece que la mayoría del mapa ese va a ser tierra. Por eso está en la esquinita. Pero ya le vale, ¿eh? El que hizo el mapa lo hizo a propósito para que sea chungo de narices. Se empezará a colorear cuando me acerque a la zona donde está. Pero es que ahora mismo, estando en la esquinita, no sé dónde estoy en relación al tesoro. ¡Wow! Estamos generando terreno ahí, azul, ¿eh? Ahí la gasito. ¡Eso es un barco! ¡Sí, sí, sí! ¡Es un barco! ¡Hostias! ¡Pero qué demonios! ¡Eso está lleno de burbujas! Por poco me desestabilizan el barco y la liamos. Bueno, me estoy alejando, vale. No es por aquí, ¿eh? Que va a estar el tesoro. Va a estar por el otro lado. ¿Por qué se oye así? ¡Uy! Ahí está el muro del mundo. Vale. Antes de meterme ahí, me convencí a hacerme alguna puerta para poder respirar. Porque ese barco es de los complicados. En el sentido de que está entero, parece. Y voy a tener que entrar por un agujero y a lo mejor no me da tiempo. ¡No! ¡Maldita sea! Las barcas están un poquito bugueadas. Recuerdo que antes, cuando las usabas... Cuando te bajabas de ellas, te colocaban en el bloque de al lado. ¿Qué demonios estaba haciendo? Estaba a punto de hacer una barca, tío. A ver, veamos. Eso de allí también parece algo interesante. Tendremos que acercarnos para ver si se traduce en un puesto de esos de Drownage. O simplemente es una formación que parece interesante, pero no es nada. ¡Mierda! ¡Que no podía colocar la puerta, tío! Esto... ¡Wow! Baja ahí, anda. Y respira. Se ha puesto un poco rara la puerta, eh. También os lo diré. También os lo diré. ¿Que no puedo pasar por ahí? ¡Qué demonios! Es como si... No estuviera nadando en realidad. A ver. ¡Uh! Uy, he tirado el tesoro a la basura. ¡Espira! No he pillado hierro, eh. Lo he tirado por ahí. Voy a ver si lo veo. Es que lo he tirado por aquí, pero no sé dónde. Vale, ya está. Ha sonado. Vale, ahora la cuestión... La cuestión de todo esto... ¡Me cago en...! ¡Que me quiero meter en el...! Es que aquí abajo hay algo más. Va, voy a pasar. Puede ser que haya algo más y puede ser que no. Pero es que encima no se ve nada ahí abajo. ¡Oh! Estos son guardianes, eh. Estos son guardianes. ¡Qué feo! Me ha costado huevo verlo. Porque está así entre un montón de kelp. Pero sí, sí. Son guardianes. Vale. Lloro, si vamos en diagonal hacia allí... Con un poco de suerte encontraremos el tesoro. Hostia, ¿es que ha pasado aquí? ¿Alguien ha estado haciendo la recolección? O más bien habrá spawneado una corriente de burbujas o algo así. No sé. Lo peor que podría pasar es que este Spence persiguiéndome y yo no me entere. Me ha parecido que por aquí había algo mientras se generaba. ¿Es un barco? Es un barco, pero... Si tiene cofre no se le ve desde aquí arriba. ¡Mierda! Ha estado Spence aquí. No me merece mucho la pena entrar, eh. ¡Me aténete! ¡Pero, tío! ¿Cómo se te ocurre dejarme aténete ahí? Igual no ha estado, eh. Es bastante más probable que no haya estado. ¡Pero, tío! A ver, mapa. ¿Dónde estamos? Así, más o menos. ¡Mierda! ¡Que me he bajado sin querer! ¡Qué cosa más rara, ¿no? Parece que nos estamos acercando. Ese es el barco que hemos recogido antes. Ahí están los otros guardianes. Al final no hemos puesto ningún objetivo. Que tuviera que ver con los guardianes. Y es que realmente con el tamaño de mapa que hemos elegido. Era muy difícil que hubiese dos sitios de guardianes dentro del mismo mapa. Ya hemos visto que en este caso sí que lo hay, pero ya es un poco tarde para añadirlo. Creo que voy a ir bordeando la costa. Más que nada por si en algún momento descubrimos algo del mapa, tío. Es una mega taiga eso, ¿eh? Es capaz de estar ahí, Sphinx. Que la haya visto y haya dicho, Dios, qué épico. ¡Oh! ¡Quieto ahí! Estamos casi, ¿eh? Es capaz de estar aquí en esta playa. Es un casi, pero no, ¿eh? Vale, vale. Vamos bien, vamos bien. ¿Está aquí? ¡Justo aquí! Sí, señor. Espero que no aparezca ningún fantasma ni nadie malo a molestarme ahora. Porque tenemos que hacer una excavación. Soy muy malo encontrando tesoros, ¿eh? Sería muy raro que cayera justo donde está. Espero que al menos no esté en el agua. O tal vez sí. Tal vez sí, ¿eh? Uy, no me he hecho el pico al final. Y además he abandonado una mesa de crafteo. Bueno, eso es típico de mí. Me voy dejando mesas de crafteo por todas partes. A ver si por un casual lo veo. Por aquí. Nah. Pero estaba aquí mismo, ¿eh? Va a estar en el agua. Va a estar en el agua para troleo. A ver si está por este punto. A ver. Quiero recordar que normalmente... Los tesoros están a una altura 3. Así que no hay que bajar demasiado tampoco. Voy mirando de vez en cuando a mi alrededor. No voy a ser que parezca un spin salvaje. Y me ataque por la espalda. Y un ataque sorpresa le iría de bien. ¡Qué demonios! Estará bajo el agua. Es que según esto... Quizás esté justo aquí, ¿eh? Buah. Es que para quitar esto... Tela. ¡Qué demonios! Vale que soy malo buscando los tesoros... Pero esto ya es... Esto ya es pasarse, ¿no? ¿Está ahí? ¿Puede ser? Creo que es eso. Ah, pues no. Es una piedra. Nada. Todo bien. Pues va a estar más abajo de lo que pensaba, ¿eh? Hacer aquí un pequeño dique. Bueno, de momento parece que no hay moros en la costa. ¡Dios! ¡Las corrientes! Claro que también me vienen de ahí. A ver. A este paso... Voy a tener para hacer todas las pociones que quiera, ¿eh? Con tanta arena. Buah, veréis. Va a estar aquí mismo, pero en el lado este de aquí. Tres o cuatro bloques por debajo, en el agua. Lo bueno es que tengo puertas, a ver qué pienso. Es que según esto, estoy justo encima. Lo cual podría ser nuestros bloques de aquí. Mira. Vale, ya está. ¿De dónde sale, tío? ¿De dónde sale el amigo? No. Ahora no quiero irme. ¿Delfín? Tengo un trabajo que hacer. No me trolees. En realidad me quiere ayudar a nadar más rápido y eso, pero... Es que ahora mismo no quiero nadar. Oye, esto ya empieza a ser un poco ridículo. Esto ya empieza a ser un poco ridículo. Míralo ahí. ¡Oh! ¡Un corazón del mar! Vale. A casa. A casa. Ya. Too fast. Pero too fast, ¿eh? No quiero encontrarme con Sphinx ahora. No me interesa luchar. Lo único que me interesa es irme. Ya tengo lo que quería. Me falta el tema del tridente, pero eso es mejor cuando tenga Lutin. Eso ya es mejor cuando tenga Lutin. No estoy muy lejos de casa, creo. Creo, ¿eh? Es que no recuerdo ahora si estaba por más 600 o menos 600. Lo único que sé es que no estaba en la Mega Taiga. Creo que lo mejor será que vaya hacia 0-0. Si es que se volverá a 0-0. ¡Oh! Un Drone. Bueno, paso de él. No lleva un Nautilo. Y tampoco lleva un... Un tridente. La cosa es... Que si liquidáis a los tíos estos... Que no llevan tridente y por lo que sea... Vale. Siguen estando bugueadísimas las flechas. ¡Súbete ahí! Así me gusta. Lo que iba diciendo es que si por lo que sea... Os dropean un tridente. Uno de estos tíos que no llevan tridente... Os lo dropean full vida. Es mucho más difícil, pero bueno. ¡Uy! Aprendí de mago. No sé dónde está. Así que va a dar igual. Irá full chetado también. Pero quizás mejor, ¿no? Ahora mismo el combate va a ser muy desigual. Y no tiene mucha gracia. Vale. Vamos a dejar por ahí una puerta sembrada. ¿Dónde está el faro, tío? Sabemos que aún me falta un poco para llegar... Pero no tanto. Es por allí. Quiero partir desde un sitio conocido. Si no, es que me conozco. Voy a dar toda una vuelta larguísima. Sé que no ha sido un episodio de mucha acción. Pero al menos tenemos el corazón del mar, tío. Debería esconder un cofre. Ahora sí que sí. Tengo que esconder un cofre con todas las cosas súper épicas. ¡Un momento! No, no creo que Sphinx esté usando mi mesa. No creo que me esté usando mi mesa. Aunque podría. Tengo que volver a la de ella. Por aquí he dejado el caballo. Lo malo es que si las flechas están tan bugueadas como con la barca... Que disparas flechas y no salen. Recuerdo que antes con el caballo pasaba eso mismo. No me molaría nada la experiencia. No, no es aquí. Es un poco más adelante. ¡Hola caballete! ¡Vámonos! ¡Al hogar! Prefiero tener más visión periférica. Por si apareciera Sphinx por algún lado. Bueno, si en el caso de que haya usado la de mi casa... Una cosa es segura. Nos lo podemos cruzar. Porque la mejor ruta para volver hacia el spawn es esta. Y no he escondido ni los diamantes. Me he ido muy happy. Vale, esto de aquí no se ha recubierto todavía de verde. Así que me da la impresión de que Sphinx aquí no está. Bueno, estamos a punto de descubrirlo. Si me ha robado algo... Es que sí que ha pasado por aquí. No, no ha pasado por aquí. En fin. Vamos a preparar aquí abajo un sitio... Donde podamos guardar nuestras mierdas. De hecho, estaban todavía las cosas que había tirado. Así que... No. No he intentado robarme nada. Creo que va con uno de reston. Me gustaría hacer un dropper. Por eso es que no hacen ruido. Pero... ¡Qué más da! Colocamos un cofre... Y listo. ¡Sí! ¡Tiempo! Pues nada, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!